Es que no dimensionas ese partido, ese partido fue el partido de la historia de México, o sea, fue el famoso partido, si no me equivoco, que Hugo Sánchez se queda en la banca en el 94, es que a ver, lo traigo fresco porque acabo de grabar con él, Luis García debuta como en el 86, tiene una carrera, si bien muy corta, muy muy buena, o sea, debuta con Pumas, él siempre fue fan de la América, en ese equipo de Pumas estaba Beto García, está el Tuca Ferretti, que después se retira, después se retira el Tuca Ferretti y la siguiente temporada se hace su técnico, wey, y ahí empieza la carrera del Tuca Ferretti como técnico, estaba Luis García, Beto García Aspe, el Tuca Ferretti, no recuerdo los demás jugadores, pero era una gran plantilla, en el otro lado, o sea, en el rival Valle del América estaba, por ejemplo, Sague, era un gran plantel Valle, Luis García. Qué buena generación, porque ahí todos salieron y se volvieron. Esa generación de Pumas queda campeón, Luis García sale campeón de goleo y se va al Atlético de Madrid, en Atlético de Madrid lo reciben como celebridad, como estrella, le decían en Luis Miguel, ayer justamente el Ponce traía una camiseta con una imagen de este wey, y se veía como la doctora Carela, el doctor, hay que saltar a traer lo suyo, doctor, qué pedo, qué le pasó, doctor, pero sí traía lo suyo y era una persona muy mediática, llega a España y lo reciben como el jugador mediático, porque también el precedente del mexicano en Atlético de Madrid era Hugo Sánchez, wey. Hugo Sánchez llega al Atlético de Madrid en el 88, ponle. Entonces ya están esperando de que ahí viene otro de esta generación. Se va al Real Madrid, termina siendo pentapichichi, cinco veces campeón de goleo o líder de goleo. El equivalente a Balón de Oro. Entonces, el Atlético de Madrid tiene esa imagen, llega Luis García y la expectativa es gigantesca. De hecho, Luis García cuando llega a Madrid, Hugo Sánchez justamente se regresa a México y se va a vivir a la casa de Hugo Sánchez. No mames. Y el vato me dice, era una mamada, porque en la casa de Hugo Sánchez yo estaba comiendo en el comedor, y había un póster gigantesco de Hugo Sánchez echándose una chilena en su famoso gol contra el Ogroñezo. No recuerdo cómo se pronuncia el equipo. Entonces, existía este presente y Luis García en lugar de achicarse lo tomó y en esa temporada mete veintitantos goles en treintitantos partidos, que es una gran temporada. Después está como dos temporadas, se va a la Real Sociedad, regresa a México, lo hace bien, pero se hace un jugador muy mediático, participa en una novela, después se va a otros equipos, después se va a la América y luego termina su carrera, se retira como en los 30, 31 años. Es una carrera muy corta, pero muy luminosa, güey. Pero qué increíble que toda esa generación... Y a ver, Beto García Aspe también era una bestia. Yo tampoco me acuerdo del Mundial del 94, tenía dos años, ¿verdad? Pero para mí el primer recuerdo de ver fútbol es el Mundial de Francia 98. Me acuerdo ver en la tele de la cocina en casa de mis papás los partidos de México, me acuerdo ver al Matador, y en ese entonces Beto García Aspe era una bestia. Luis García ya estaba en la parte final de su carrera, pero creo que también acabó jugando. Pero eso es claro que es la primera generación que nos tocó ver jugar, güey. Qué locura. Sí, no, están hablando de eso y no, el partido contra Bulgare es de que... A la madre, o sea, sí se ve que eran futbolistas, pero no de que mundialistas cabrones. Dios mío. Luis García es humilde, pero yo sí lo pondría en top 5 jugadores de la historia, o delanteros cuando menos de la historia en México. ¿De México? Sí, claro. Qué locura. Tiene que estar ahí con Chicharito, por ejemplo. Qué increíble. Y ya tenemos un programa con ellos. Qué chido. Y tipazos, y aparte tipazos, eso es lo mejor. Tipazos. Sí, 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 y aparte es súper buen pedo, pero qué increíble también como esa generación, qué curioso, que de esa generación, pues, terminaron en la tele. Sí. Todos terminaron, y que sí, con Televisa y con Azteca, pero terminaron en la tele. Sí. Las demás generaciones como que se me pierden un poquito, ¿no? Sí, de hecho, él justamente, y me platicaba el fenómeno del jugador comentarista, Luis García es probablemente el primero o de los primeros que lo acaba haciendo, güey. Se retira muy joven, como era muy mediático, le notan ese talento de que este vato tiene buena verborrea, o sea, habla muy bien, güey, y ahí agarra la dupla con Martinoli y pues hacen este... Locura. Esta transmisión. Jorge Campos también, que no la mencionamos hace rato. Sí, eh. Otro genio accidental. Que le debería quedar a la people. Le debería quedar a la people del comentarismo valladeportivo, pero en la cancha también un grande, un portero que a donde sea que vaya lo reconocen. Sí. Un portero que también marcó una estética del portero mexicano acapulqueño que también es delantero. Que de hecho, cuando debuta Luis García en Pumas, el que le quita la titularidad de delantero es Jorge Campos. ¿Portero? Sí, sí, sí. Jorge Campos era delantero, güey. Y estaba entre... Jorge Campos jugaba medio tiempo de portero, medio delantero. A ver, búscate una foto de Jorge Campos de portero, porque es... Y luego, eventualmente, Jorge Campos se decide por la portería y entra Luis García, pero Jorge Campos se lo madrea y le dice, pues, ¿tú cuando eras delantero? Eres mi suplente, ¿verdad, carnal? Mejor que Campos. Güey, top 10 jerseys de fútbol en la historia del fútbol. No, güey. Mira qué hermosa. Está increíble. Me encanta y no la han vuelto a ser así. Está oversized. Sí. Está oversized, pero a ver, representa una estética muy cabrona del mexicano. Muy noventa. Y el mexicano, a ver, y voy a elaborar un poquito más. ¿Conoces lo que es el fenómeno del pachuco? Octavio Paz ha escrito sobre este fenómeno del pachuco. El pachuco es este personaje, este estereotipo, que tipo vaya que se da en la frontera, que se trata de muchos mexicanos queriendo portar ropa gringa. Y como el mexicano es un poquito más bajito que el gringo, la ropa le acaba quedando muy grande. Y es una estética que hoy en día ya se volvió incluso moda, pero fue algo que las circunstancias lo dieron y no fue algo que se, vaya, que la intención era que quedara así la ropa. Ah, guau, pachuco. Y creo que se relaciona mucho con esta estética de Jorge Campos y pues... No, pero le queda de huevos. A Jorge, a Jorge, a mí en el último mundial, lo conocí justamente, estábamos viendo el partido de Japón, Alemania, si no me equivoco, y estaba con más gente y como que toda la más gente se fue, güey, y me quedé solo con él, güey. Yo no lo conocía, el vat se quedó, güey, y empezó a tirar madreada y tenía buenos chistes, tenía, la verdad, también un tipazo. Y entiendes por qué, vaya, este trío, este cuarteto en la transmisión de Azteca es tan bueno, porque no son personajes, así son en vida real, güey. Y el vato, por ejemplo, venía un güey y entonces le... un vato llegaba con el de que oye, ¿me puedes dar una foto? Y el vato, no, no traigo fotos. O sea, traía estos maderaditos que es parte, vaya, de su personaje y... Ah, huevo. Es un tipazo, la neta, me ha dado muy buen sabor de boca a los futbolistas de esa época que hemos conocido y qué chingón que sean, que sean chingones, vaya. Qué cool, ¿no? No, y qué increíble, top 10 playeras de fútbol en la historia. La quiero, la necesito, una lástima que... Vamos a darle una de esas a Corichi, ¿no? Claro, güey, hay que buscar. Sí, hay que buscar una de esas, es que también la... Es decir, la charra y fútbol que se pongan las pilas. El jersey de portero está bien bonito. Sí, está hermoso. Esa negra de... La vimos, te la mostré, porque yo estaba viendo la playera, la vi completa por primera vez después del partido, la estaba viendo y Corichi me dice, oye, chécala de portero. O sea, entre todas, busco al deportero y dije, no, mames, te la mostré. De que, güey, ve esto. Charly fútbol, queremos mover las playeras de Amor FC. En todas las tiendas de Charly fútbol. A ver cómo le hacen. Si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. Pero me gustaría que fuera por parte de Charly fútbol. Este es un mensaje de Charly fútbol. Pónganse las pilas. Queremos hacer un montón de playeras con Charly fútbol de Amor FC. Y si no lo hacen, vamos a hacerlo con alguien más. Sí. La neta es que sí. O sea, me faltan uniformes de entrenamiento, me faltan uniformes. Hay que tener pants de entrenamiento. O sea, la neta sí falta apretar un poco más eso. Incluso los jugadores me han dicho, oye, que... Sí, son marca mexicana. Y los mexicanos podemos hacer cosas chingonas. Charly fútbol vamos a poner las pilas. Y yo sé que esto les va a llegar. Sí, claro. Yo sé que les va a llegar. Quiero vender esta playera. Quiero que aparezcan todas las tiendas de Charly fútbol. Podemos hacer eventos. Podemos hacer cosas enormes. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, qué padre estar patrocinando a León. Pero creo que de este lado tenemos cosas un poquito más virales. Y nuestros jugadores y los jugadores de la liga son unos cracks. Hay que vestirlos como cracks. Claro. Hay que vestirlos como cracks. Seguían teniendo muchos en los uniformes, por ejemplo, el draft. Sí. Hay que vestirlos con... Oye, estamos en internet. Podemos romper todas las reglas. Si mañana queremos que, ¿sabes? Que estén usando este tipo de cosas, podemos hacerlo. Sí. Podemos romper todas las reglas. También te quería comentar que quería hacer un esfuerzo. Ahora que estamos yendo a los entrenamientos, de presentar también a los jugadores a la gente. Me gustaría presentar a un jugador por jornada o algo así. Para que también la gente conozca. Son unos tipazos. Tienen muy buenas historias. Tienen mucho carisma. Y creo que también es parte de darle un poco el micrófono y el foco a los jugadores. Hay que usar las redes sociales también de Amor FC para empezar a presentar. Hacer como perfiles. Sí. Perfiles de cada uno de ellos. A todas las razas que nos están escuchando, por favor, busca Amor Football Club en Instagram. Ahí estamos siguiendo a todos los jugadores. Síguelos porque tienen historias impresionantes. Y ya los llegarás a conocer. A ver, el Instagram de Amor FC está cerca de llegar a 50 mil seguidores. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a 50 mil seguidores? Tenemos en este momento... ¿Qué dices? 43.7K. Estamos a 6300 seguidores de llegar al 50K. Podríamos hacer jerseys de que firmaras por todo el equipo. Sí. Podríamos también hacer estas que tenemos ahorita. Decir, ¿sabes qué? Entre los primeros 50 mil se van a ir una por cada mil seguidores. Y mandamos 50. Sí. 50 playeras gratis a 50 personas. Esa es lo que podemos hacer. Somos el equipo, aparte, que tiene la mejor línea de ropa. Ni siquiera se llama merch. Ojo ahí. No es merch. Es línea de ropa. Es una línea de ropa enorme de Amor FC. Charly, si quieres meterte con estos 50 jerseys de este 50K. Si te gustaría que aquí dijera Charly. Te damos el gol. Incluso agradecemos a lo que quieras hacer. Pero queremos que nuestra gente, nuestra religión, tenga la playera de Amor FC. Ponte las pilas, Charly. Porque los de Nike son gringos y los de Adidas son alemanes. Y mejor los Mexas. Así como tenemos jugadores mexicanos, vamos por una marca mexicana que también hace ropa de muy buena calidad. De hecho, mi uniforme de mi liga de los lunes en Monterrey es Charly. Y está muy bonita la playera. Gran calidad. Tiene muy buena ropa. En este momento, este partido que tuvimos, o sea, no es por presumir. Saludos a los sushis, de hecho. Sí, no es por presumir. Pero, pues ya tenemos 137 mil vistas. Eso es un chingo. ¿Cuál fue el rating del último partido de Puebla contra Pechuca? ¿Cuál fue el rating? ¿Cuánta gente estuvo viendo realmente el último partido de dos equipos de Charly Fútbol? De Tijuana contra León. El último partido. ¿Cuánta gente lo vio en televisión? No creo que 137 mil personas. ¿De qué estás hablando? Obviamente, es un país de millones de personas. Chécale bien. Chécale bien. Porque la final de fútbol mexicano llega como a 250 mil, 300 mil personas. Cuando son equipos grandes, entre comillas, llega a un millón de personas. De un país de 130 millones. Entonces, está bastante sólido el rating que tenemos. Para el debut. Ajá. Y ahí es. Gol a la gente. Gol al formato que tú fuiste parte fundamental de las reglas de ese comité. Porque hay que decirlo. No hay partidos aburridos, güey. No lo hay. O sea, las reglas están estructuradas de tal manera que cuando va 0-0 a la chingada, vamos a meter gol. Y de hecho empieza el partido con un shootout. Claro. Es muy probable que empiece el partido 1-0 y eso hace que el equipo contrario tenga que meter ese gol. Que ya se está moviendo todo. Y genera presión. Y por eso tenemos marcadores tan abultados. 5-4, 7-3. O sea, hay demasiados goles. Entonces, por eso también el producto es muy bueno. Y no te vas a topar con estos partidos moleros de 0-0. Porque inclusive un partido de los equipos que no son quizá tan buenos va a ser muy dinámico. Porque están estos formatos y estas dinámicas que lo hacen un producto bastante chingón. No hay partidos de hueva. Chingos de goles. Y listo. Nada más. Hay mucha gente que la pura existencia de la People's League como que se siente atacada. Hay gente, y podríamos hablar tantito de esto, pero hay raza que se siente atacada. Que siente que les vamos a quitar algo y dice que marica, esto es un producto. Consúmelo o no. Sí. Pero hay mucha gente que llega a la People's League y, ay no, porque de este lado ya está. Espérate, güey. Este tipo de formatos ya existe en todo el mundo. Ahorita se llama la Ballers League. La pueden encontrar y está subiendo en Alemania. La Superliga 7, no sé cómo se llama, en Perú. En todo el mundo está sucediendo esto. Entonces hay gente que por buena razón siente que es una competencia con otras ligas. Nos valen madre las otras ligas. Aquí estamos haciendo nuestro propio pedo y esta liga es de amor FC. Totalmente de acuerdo. A ver, creo yo que es parte fundamental, desgraciadamente, de crear cualquier cosa en México. Siempre que es algo de este, es que no, ya existe tal cosa. Y a ver, vamos a darle el gol a la Kings League. La neta es que la Kings League su primera temporada la hizo muy bien. Tengo grandes amigos, bueno, buenos. Tengo buenos amigos que incluso han estado en Creativo. Juan Garnizo, ha estado la Rivers acá. La Rivers. Que tienen unos equipazos, son súper carismáticos y le han reventado. Y felicidades y les damos el gol. Sin embargo, esto es otra cosa, güey. Cuando yo empecé a Creativo, ya existe Joe Rogan, que ya existe tal cosa. Pues sí, carnal. Se trata de innovar. El progreso precisamente consiste en innovar, en malinterpretar lo que te inspiró y hacer tu propia versión de las cosas. Todo existe. El chiste es malinterpretarlo, generar esta influencia y decir, vamos a hacer lo nuestro. Y qué chingón, que les vaya bien a la Kings League. Al Chile lo hacen muy bien y Dios me los bendiga. Piqué, Vivay, unos cracks. Todo lo mejor para ellos. Nosotros estamos haciendo nuestro pedo y también es un productazo y también tenemos grandes jugadores. También nos estamos matando y hay gente que sí lo entiende, pero también es parte de ellos. O sea, creo que tanto a ti como a mí, siempre que estamos empezando, nos toca esa resistencia. Y hay que aprender a vivir con ello, no dejar que te agüite. Y es un consejo para todos los que quieran empezar algo. Siempre va a haber ese carnal, tu compa, tu familiar, ese cangrejo, ese cangrejo que te arrastra. Pero a ver, qué bueno es que existe porque para lograr hacer cosas importantes tienes que pasar ese filtro. Si no existiera ese cangrejo, todo el mundo lo haría y por eso, por eso existe. Y tienes que estar incluso agradecido de que estés experimentando esto porque es un síntoma de que estás haciendo algo que los demás probablemente no se atreven a hacerlo. Y qué chingón, y el Chile, qué bueno, bien por ellos y bien por la gente también que lo toma bonito. Nosotros estamos aquí haciendo nuestro pedo sin molestar a nadie. Están sintiendo el fuego en el corazón de Roberto en el que quiera unirse a que le caiga el amor a F.C. ¿Vieron cómo lo dijo? ¡Vámonos! ¡A la chingada! Claro que sí, y sí, la neta es que qué hueva va a ser un cangrejo, qué asco ser la persona. Pero está pasando, deja de mamárselo a los pinches españoles, cabrón, no estés jodiendo, güey. Abre los ojos, cabrón, no estés tan colonizado, güey. A la chingada. Ya estuvo bueno. Es que es español, cállate los cinco, güey. Estamos en México, cabrón, pinche país más chingón que toda Europa y la verga. O sea, saludos a Roberto Martínez, te estoy esperando creativo, director técnico de la selección de Portugal, español de hecho. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, gran jornada, nos vemos este próximo martes, perdón, 7pm en mi canal de YouTube. Vamos a estar Jacobo y yo, y los jugadores, y toda la gente involucrada dejándolo todo en la cancha. Esperemos tener la victoria. Y si no, la vamos a pasar bien verga, la neta. Mientras el equipo tenga huevas, mientras nos matemos todos, vamos a estar felices. Entonces, y pues obviamente preferimos ganar, pero también entendemos que todos los equipos están bien cabrones. 100%. 100%. 100%.